Noticia La Lupa Araucana conoció dos audios de cómo operaba a los cuatro guerrilleros de las disidencias de la FARC, entre ellos alias Pinocho, para secuestrar y luego solicitar el dinero por la liberación, y amenazaban a los familiares secuestrados con llevarlo a territorio venezolano. Ok, bueno, ¿y entonces? Entonces, mi señora, la llamo para que lo dejo, lo hace a uno de los muchachos, y se lo hace a los dos, cinco y cinco a cada uno, nosotros salimos y le retiramos el dinero, después de que lo retiramos le hacemos el papelito y listo, entonces pues la demora es suya, mi señora. La mujer que dialoga con uno de los subversivos, le solicita que le pase al teléfono a uno de los familiares, y le responden que en una media hora. Venga, ¿y usted me los puede pasar para saludarlos? En este momento, no, por ahí en media hora, si quiere, yo se los paso, usted los saluda, habla con ellos, en este momento no, media hora por ahí. Bueno, si me hace el favor, sí, porque estamos todos aquí esperando a ver que cómo están, anoche, pues como no volví a modelar, pues ya no, pues no pude hacer nada porque no volví a saber de usted. Ahorita están en el hotel, están bañándose y eso, yo tengo los muchachos allá y me dieron que están bien, entonces pues estamos esperando la confirmación de ustedes, la demora es de ustedes. En otro de los audios, la mujer le dice al extorsionista que la demora de la entrega del dinero está demorada porque falta la autorización del gerente de la empresa. Bueno, a ver, vea, el tema está un poquito demorado porque nos toca llamar al banco para poder que nos autorice a cambiar el monto que tiene la tarjeta de retiro. Y eso pues no es así como tan fácil. Estamos llamando, lo que pasa es que el representante legal de la empresa no está en el país, entonces, y solamente lo puede hacer esa persona, ¿sí? Entonces estamos comunicándonos con esa persona para que llame al banco desde donde está para que haga el proceso de autorización, pero me tiene que regalar otro ratito mientras hacemos eso, porque en el banco tampoco es que llamen y activen eso de una vez. Usted me entenderá. Claro, señora, yo entiendo. Sí, igual de pronto usted habló con su jefe sobre lo del monto, pues es que la verdad sí, exacto. No, pues yo hablé con él sobre lo del monto, pero él dijo que menos no. La mujer preocupada le dice al extorsionista que las personas que tienen retenidas no se las vayan a llevar hacia el monte. ¿Y ahorita qué? ¿Ellos dónde están? ¿En el hotel otra vez? No, ellos no están por acá conmigo. Nosotros nos vamos a desplazar hacia otros lados y ellos van a estar acá conmigo. ¿Pero no se los vas a llevar por allá para el monte? No, no me los voy a llevar por allá para el monte. Bueno, me los trata bien que yo estoy acá haciendo todo lo posible, sí. Bueno, hágale, esté tranquila que ellos van a estar bien. Bueno. El extorsionista le advierte que si en una hora no han girado el dinero, las personas secuestradas serán llevadas a territorio venezolano. Eso sí, póngame cuidado, son las nueve. Sí. Y de aquí a las diez de la mañana, o sea, si se lo voy diciendo muy claro, si de aquí a las diez de la mañana ustedes no han podido girar nada, me los tengo que llevar para donde el jefe. El jefe es al otro lado en Venezuela. ¿Qué? Ahí sí los tengo que meter al monte, ahí sí tienen que estar por allá un rato. Entonces, yo creo que ahí dice, tiene una hora. ¿Listo? O sea, yo los llamo en media hora y les voy contando. ¿Listo? Sí, porque es que yo creo que ustedes saben cómo es la cosa con los bancos. Yo no puedo llamar a un banco, simplemente decir que cambien los procesos. Ellos tienen sus condiciones. Entonces, pues, también le pido que me entienda, porque ese tema no es tan simple. Entonces, estamos en esa. ¿Listo? Yo en media hora vuelvo y le marco a ver cómo va la cosa. Bueno, en general, lo más rápido posible, sí, porque, pues, él me dijo que hasta las diez, ¿Listo? Así es el modo que venían operando los cuatro guerrilleros de las disidencias de la FARC que fueron capturados en dos municipios del departamento de Arauca.